¡Hola! Bienvenidos al canal y pues llegó el Lintover, llegó octubre y llegó todo esto y lo que quiero hacer ahora con este vídeo es mostrarles material que les puede ayudar para hacer el Lintover y también les voy a enseñar algunos ejercicios con primilla para que empiecen a aprenderla, es un poco complicado pero pues les va a ayudar muchísimo y para ya no hacerla tanto de emoción vamos a empezar con lo primero yo les recomiendo muchísimo que traten de ocupar un material, bueno un papel más que nada un poco pequeño subí un reel ahí en Instagram y en TikTok pero me gustaría más que este vídeo fuera un poquito más a fondo platicar un poquito más sobre esto porque yo se los digo muy rápido pero sé que quedan siempre muchas dudas yo voy a ocupar en esta ocasión este Firenze me costó creo 100 pesos, 350 hojas es de 14.8 por 21 centímetros, la verdad es que he estado haciendo prácticas súper rápidas con él pero la verdad me ha gustado muchísimo y bueno hice prácticas con él con los estilógrafos que también ahorita voy a mostrarles y también hice con la plumilla, la verdad es que está muy muy bien el tamaño es pequeñito yo les recomiendo empecé también a hacer prácticas súper rápidas que este tipo de tamaños es el ideal porque si hacemos tamaños muy grandes vamos a terminar cansándonos, aburriéndonos y hartarnos entonces el punto no es hartarse con esta actividad sino divertirnos y pasarla súper bien haciendo esta dinámica bueno sigamos con esto, yo este año voy a usar lo que es la Winsor & Newton, esta dorada y también voy a ocupar unas acuarelas, una de las recomendaciones que les doy para que no sientan que todo es en negro y es válido usar tanto tinta de color como esta que es la dorada de Winsor & Newton esta me gusta muchísimo, hay que agitarla bastante para que reaccione pero funciona súper súper bien esta sería una buena opción para darle color a nuestras ilustraciones y quedan súper bonitas otra pues obviamente, ahorita les muestro esta, es las acuarelas metálicas yo voy a ocupar este set que es el diosa de plop acuarelas no hay como un margen específico, simplemente es como dejar volar la creatividad y hacer lo que nos guste y que haga que nuestras ilustraciones se vean más llamativas tinta china de Winsor & Newton, la verdad es que esta es muy muy buena les voy a mostrar las plumillas, yo tengo estas cuatro plumillas el año pasado yo estuve ocupando una tinta china que es la Pelican no es porque no sea buena o sea mala, sino que simplemente el problema es que echa a perder las plumillas yo ya no le pude quitar esta tinta china a mi plumilla, ese es el problema entonces yo les recomiendo que si ocupen tinta de buena calidad esta es de Winsor & Newton, cuesta creo que 120, entonces pues es como muy recomendable y así las cuidamos, duran muchísimos años, yo tengo años con este manguillo y la verdad es que me ha durado muchísimo esta es exclusiva para otra tinta que es color magenta, esta no la voy a estar ocupando y estas pues si las voy a estar ocupando, es difícil quitarles esto, más cuando son tintas no de muy buena calidad pues echan a perder los manguillos, entonces yo si les recomiendo que invertamos un poquito más en este tipo de tintas de mejor calidad para que tengamos nuestro material en mejor estado y no se haga feito y ya por último pero menos importante son los estilógrafos, yo la verdad casi no los ocupo muchísimo se me secan super rápido, por eso casi no los ocupo, pero ustedes también pueden ocuparlos, digo no es como que sea un pecado no ocuparlos, pero pues yo ocupo de esta marca de la Pigma de Macron de Sakura que es como que la mejor, otra cosa que les quiero mostrar es que siempre hagan ejercicios estos son con plumilla, siempre hagan ejercicios super básicos lo que son texturas, de las hojas, todo tipo de texturas pueden ustedes practicar tanto con estilógrafos como con plumillas esto es super básico para que les dejemos de perder miedo más que nada a los gruesos y delgados, aquí se fijan es más gruesa la parte de afuera perdón, y más delgada la parte de adentro entonces eso es como para dar, empezar a darle calidad al trabajo y más que nada como son tintas y no podemos poner más cosas entonces pues estaría bueno empezar a prender gruesos y delgados y esto es super básico, yo uno básico que ahorita les voy a mostrar es siempre dar grosor afuera y empezar a dar grosor adentro y poco a poco empezar a meter más sombras y cosas pero lo básico, lo básico es casi traten siempre de dar grosor afuera y adentro que sea más delgadito entonces quiero pasar rápido a que vean esto que son todos mis ejercicios que yo hago para lo que es empezar el swing tovers bueno este no estoy segura si ya se los había mostrado creo que no, la verdad es que yo estos ejercicios son super básicos yo los busco más bien en Instagram y la verdad es que me han ayudado un buen a mejorar tanto en el estilógrafo como en la plumilla a mi me gusta más ocupar la plumilla pero también aquí marqué que este lo hice con el estilógrafo pero la plumilla pues la ventaja es que te da más gruesos y más delgados a mi en lo personal me gusta más pero ustedes pueden ocupar lo que ustedes les gusten mis originales y quiero practicar con plumilla este está hecho con plumilla si quieren practicar lo que yo les recomiendo es que compren hojas albanene miren esta es una hoja albanene que está pegada a esta libreta y este ejercicio es super super bueno para practicar porque no echan a perder el original el original siempre se va a quedar aquí y este bueno más bien el original siempre se va a quedar en la libertad que la tengan y pueden practicar justamente con el albanene y pueden tener su original y sus prácticas también y eso les va a ayudar un buen a no querer o tenerle miedo a echar a perder los originales que también no crean también me duele entonces esta es una combinación de estilógrafo con plumilla por eso se ven de dos colores aquí también tengo a ella que también vieron que ven que la hice en digital aquí tengo también más prácticas todo esto está hecho con plumilla aquí tengo más prácticas miren esto quería que lo vieran para que ustedes también vayan haciéndolo yo más o menos lo voy a hacer esta también está hecha con plumilla todo esto está hecho con plumilla la verdad es que si me gusta bastante ocuparla y miren aquí hay otra creo que eso es todo lo que tengo y ahorita les voy a enseñar unos ejercicios para que ustedes practiquen y bueno vamos a comenzar ya de aquí todo va a ser en rápido y se me olvidaba decirles que para limpiar la plumilla vamos a necesitar un pedazo de papel para mantenerla limpia entonces de aquí vamos a ver los ejercicios para enseñarles a usar un poquito lo que es la plumilla y bueno los ejercicios que les voy a mostrar son los super super básicos tienen que hacer simplemente líneas curvas con la plumilla para que se empiecen a acostumbrar con ella hacer un poquito de líneas más cortas que son los básicos asurados un poquito de caligrafía y eso en sí es lo que yo realmente hago para empezar a aflojar mi mano un consejo que yo les doy es que antes de empezar a hacer una ilustración traten de hacer estos ejercicios no hagan todo simplemente es para calentar la mano y empezar a acostumbrarse un poco más a la plumilla porque luego lo que tendemos a hacer es que no calentamos la mano y luego no nos salen las cosas como queremos igual otro consejo que quiero darles es que si están haciendo algún retrato o algo siempre empiecen por algo que no sea la cara el cabello, las flores, están haciendo flores algo que no sea la cara para calentar la mano esto les va a ayudar porque luego a veces queremos empezar con la cara y lo que menos nos pensamos es que no nos va a quedar la cara y resulta que no nos queda entonces yo les recomiendo que siempre empiecen con lo básico con otra cosa que no sea la cara y bueno aquí como les decía lo primero que hice fue hacer el delineado de la pera aquí estoy mostrándoles un ejemplo el delineado de la pera que es más grueso aquí ocupe dos plumillas una que es un poco más gruesa en la base y otra más delgadita y esto les va a ayudar mucho como les decía que empiecen a ustedes a dar calidad de línea que eso es como lo importante en lo que es el entintado y este es una técnica que a mi me ha funcionado muchísimo por eso quiero compartirla con ustedes empezar a hacer la línea de afuera gruesa y por dentro empezar a hacer líneas más delgaditas esto les va a ayudar a que empiecen a dar luces y sombras es un poco tardado la verdad si me tardé un ratito en hacer esta pera pero vale la pena el resultado y vale la pena el esfuerzo y poco a poco van ustedes a empezar a darle muchísima más calidad a lo que son sus ilustraciones para el inktober, el witchtober lo que ustedes vayan a querer hacer igual en la hoja y pues esto es lo que yo quería que vieran y los veo después y bueno chicos así queda como vieron nada más ocupé estas dos plumillas la tinta china y eso es como suficiente para que podamos hacer el inktober y estos ejercicios son los básicos ustedes busquen más cosas en pinterest y van a ver que les va a hacer muchísimo más fácil entonces pues yo creo que no va a haber ningún problema les va a quedar súper bien y pues esto solamente como siempre les he dicho es cuestión de muchísima práctica para que después ustedes empiecen solitos a empezar a hacer sus propias ilustraciones y pues todo este mes yo les voy a estar mostrando lo que es el bueno más bien a final de octubre les voy a estar mostrando todo lo que hice mis 15 ilustraciones del inktober a final de mes y pues ya saben en instagram voy a estar tratando de subir los reels de todas las ilustraciones del inktober y pues nada simplemente despedirme ya saben esto es para que se diviertan para que la pasen bien y para que practiquen mucho entonces pues si hacen algunas prácticas de estas de plumilla pues ahí me etiquetan para verlas y pues nada simplemente los dejo cuídense mucho y nos vemos en el próximo videito bye